Oye, le he vuelto los nombres Están alrededor los nombres, están alrededor los nombres No se desesperen, no se desesperen Oye, ojo porque hay apuestas Hay plata por medio aquí, se están jugando todo Se están jugando todo aquí Oh, quedó al otro lado Ya, ahí repunta la combi en la orilla que va a ser nerfiada Se lo aseguro Por lo menos un daño Intentó agarrar, no le resultó creo Raycuken Oh, anti-aéreo Backdash Y Ha ido kick Ahí empieza con la ha ido kick Oye, ya veo la luca así raspando Se me fue el lucazo No, voy a ir a la plaza hoy día a pegarme unos chicos Oh, te voy al otro lado Y yo voy a ir a la puesta, la puesta Oh, que activa, super doble Era doble Era doble, era doble Revisa ahora, revisa ahora Esto lo apago nomás, eso Eso nomás funciona Video y audio Oye, recordamos que pueden agendar hora para venir a jugar su FT acá en Everbackdown con apuesta incluida y todo Así que está de miedo Podríamos poner la reja Va, apareja la cosa Abrió barra Uh, no alcanzó la cidad Le dejó el... El arete ex Uh, no, pero este sí solo con Selen en realidad Uy, un gap ahí, mira No tenía idea Overhead Extra fuerte, extra fuerte Extra fuerte Tiene tres barras así que con dos la... Se liquida aquí a Leona Uy, lo hizo Super Atopri Repunta, Mauro Ojo que Clark viene con la manito fría Ojo que Clark viene con la manito fría Oye, el saludo a Missahewa que está comiendo salchipapa en la ferna navideña Por la familia, por la familia No, y después entra a ver el... El Morandé Morandé Especial navideño No, y llora Llora con esto de Chagra Coca-Cola Super doble No lo mata No lo mata No lo mata Oh, si lo mata Oye, ese le... Ganando Leo Ganando Leo Ojo Ojo que el otro día Iba ganando Leo Y... Y se fue Oye, si publica los grupos Oye, recordamos pueden agendar su FT10 acá en DM, eh Never Back Down con apuesta incluida Un sur... Un hand-roll ahí en el metro Oye, vos te lo logró, vos puh En el Joc Ringo, en la Argentina Recuquen, recuquen Hay dos kits para llenar barrita Buen aire, aire Uy, ya está en el Joc Ringo Entra Hay dos kits Uy, conecta Oooo Rai Jigen 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 Oooo Lo leyó bien Super doble Super doble No Rai Jigen Rai Jigen Oooo Mira Mira, mira, mira Mira, mira Buen personaje Vice para Yuri Porque el Barra lo salto Mira, mira Rai Jigen Ya, cuidado con Lonk Que con una barra hace maravillas Uuuu Ahí era Encima del rincón, miren Ex Y patajo En pareja la cosa Van a estar igual en barra Ojo Perfecto Rai Jigen 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 Trae Jigen Rai Jigen Rai Jigen Tener Pero otra vez tenemos dentro de la Rai Jigen un X de la Faltó tiempo ahí para hacerlo más en vivo Oh, no confirmó Ahora sí, super doble Oye, cholo, oye, ¿a quién me apoyaron? ¿A quién me...? Empareja, harto la cosa Cuidado con la barra Pero ojo, porque por ahí dice Clark Oh, extra fuerte, extra fuerte de nuevo Ayer un poquito barra Oh, intento agarrarlo Agarra en el aire Oh, hizo Gatling Y no le pegó a nadie Oh, se paró con... Se portó bien todo el año Se portó bien todo el año Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ahí sí Bueno, entró al tiro nomás Ahí, oh, de nuevo Se le arranca el roll Agarre Mano a Chile Bien, antiaéreo Se le arranca con el roll mágico Antiaéreo, ¿dónde está, señor? Antiaéreo Hay dos aquí Hay dos aquí Ahí está ¡Ey! ¡Gol, güey! ¡Gol, güey! ¡Gol, cabrón! ¡Uh, no, no! Oh, qué bueno ¡Bueno, buen, buen! Tanto corto ahí Bien aplicado, bien aplicado, bien aplicado Bien aplicado Bien aplicado Ya le vio confianza, ya le vio confianza Oh, pero por qué hace eso No, no lo aprovecho Látigo, látigo, látigo Látigo, látigo Entro Vamos a perezar un poco la cosa Ah, intento hacerla Ah, super Flander, Koff, Flander, Koff, ¿dónde estás? Cuidado, cuidado que no había aparecido Goro, cuidado Terremoto, terremoto, terremoto Para que pegue Oh, el terremoto ¿A dónde va ahí? Matamosca ¿Dónde está el matamosca? Oh Oh, matamosca No lo mata Vale por dos, vale por dos Vale por dos Vale por dos esa Vale por dos Oye, mira Mira, hubiera ganado Guillén Había plata ahí encima No hubiera habido plata ahí encima Tercera pelea 2-1 Oh, ahí lo que Rayiken Antiaéreo Agarre No se va a ir apretando botones Antiaéreo Antiaéreo No se va a ir apretando botones Activa Cuidado con el stun Cuidado con el stun Oh Oh Cara Cara, látigo Cara, látigo Cuidado con Luon Lo castiga amigo Por si acaso Compadre Strato ¿Cómo está? Saludos Tenemos amigo Lara acá Oh, entró Oh, no capitalizó Y super doble No me metió al Y patadita Patadita Ojo con las barras Leona tiene ventaja Está llenando barras Pero Luon Va a entrar Con una con dos barras Y va a dejar Mala a Leona Overhead Eso es castigable amigo Ya Super doble La dejar Pero mal No la aguanto Oh Climax Ya Aquí viene Clark ¿Cuándo irá ¿Cuándo irá Asaltiado Compadre Strato? Va a esperar el parche Nomás Oh Buena No me roguen Oh Agarra en el aire Hombre Intentó Eso es castigable Ahora Oh Oh Ojo Las barras Clash tiene cuatro Y Goro aguanta Harta vida Y super doble Te avisa el tiro Que tus monos Nos van a hacer cagar Así que no sé Que tantas ganas Tienen de jugar Después de ver Que a Benimaru Le quitaron el daño Oh Ojo Ahí el Goro Goraemon Si Te aviso que a Benimaru Le quitaron el daño Yo creo que va a poder Hacer lo mismo Pero le van a bajar el daño Quizás la pata en el aire También no la van a bajar Tan agua o no Y Goro Algo le tienes que hacer A la pata fuerte Yo creo que el monos Va a quedar bueno igual Pero va a costar más Hacer tanto daño Y Oh Esto está resetear Oh Yo creo que esos son Errores En realidad Agarre Oh Que buena No capitalizó Nomás Pero fue buena Reset Super doble Tampoco Reset Super doble Hacéstimo okay Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Erico libera! ¡Erico libera! ¡Corre con una Erico libera! ¡Oh, eso es castigable! ¡Eso es castigable, amigo! ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Salud a la gente que viene, mecano! ¡Gatelo, ex! ¡Eso! ¡Ambigüedad! ¡Ambigüedad! ¡Oh! ¡Chimmy! ¡Chimmy! ¡Oh! ¡La combo fuerte, amigo! ¡Ambigüedad! ¡Atrap! ¡Zue! ¡Ambigüedad! 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 ¡Map! ¡V01! ¡Fuel! ¡Este! ¡El 0! ¡Oh! ¡Esto! ¡Es que esta tan fello ha podido! ¡Argüedad! ¡Súper! ojo que tiene cinco barras clark oooohh Marcelo Lagos nooo pero no gaste las barras amigo oooohh eso no se lo sabíate oooohh 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 Oye me quedan 600 ya de la Luka que aposté conchetome No me alcanza ni para un sushi pleto No puedo ver, le tengo que ver en el computador ya 4-1, 4-1 el marcador Pero no importa, clara acá repunta, clara acá repunta No dejís que te pegue, no dejís que te pegue Cúbrete para atrás, cúbrete para atrás Saludos compadre Trix, como esta el terror de Conce El terror de la Blood también dicen Me contaron, me contaron Oye te aviso como se ve el zoneo acá Trix, te aviso el zoneo está... Está detonado, está detonado el... Y no tenéis que dejar que te peguen Oye, cambio el orden, ojo ahí Jajajajajajajaja Super! Big fall! Saludos aquí Nikuman Oh, bien, le paró el salto Ayukers La hizo mal stun, la hizo mal stun, mira, ojo Oh, no llego, Dios mio Dios mio Cuidado Un trader y estamos Pero por qué no bloquea, amigo Agarre el aire Si, agarre el aire Que roc lila hace, roc lila Uy, son bañalas Oh, ese es Big Dark Oh, me aceleramos Explícanos, este te reboto Oh, está bien Marcelo Lago, al matinel, a explicar, por favor Oh, que buen Counter, weón Bien aprovechado Control desconectado, ojo ahí Control desconectado Oye, se vienen en tiempos mejores Se vienen en tiempos mejores Arriba los corazones Arriba los corazones El guapo encontró peo Ojo ahí Ganó al chile Oh, se van apretando botones nuevamente Oh, que buscar ¡Valiente! ¡Ahí! ¡Valiente! ¡Corrió a pegar! ¡Flash! ¡Ohhhh! Cuando sale la piñera van a nerfiar, sí, ¿verdad? ¡Ahí lo kick! ¡Cuidado con el stun! ¡Cuidado con el stun! ¡Vad! ¡Vad! ¡Roma! ¡Fad! ¡Niência! ¡Niência! ¡No! ¡Foldo! ¡No! ¡Niência! ¡Niência! ¡No! ¡Aaaah! Le quedó la barba de ti, bueno... ¡Té, pero cuidado con Luon! ...Un guaspe más de Luon... ¡Ohhhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ojo que se recupero cuarenta y cinco segundos! ¡Vamos! 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 A ti en blanco ¡Hola, boludo! ¡Bichato fest! Uy, en pareja Voy en pareja Ooooooo Gatling Gatling X 3 4 4 5 6 6 5 6 6 8 9 10 12 14 15 Oh, super Mira, aquí en el ring corta la presión, ahí ZZ top, eh, Mauro Cuidado, arete Uy, se atalzó a cubrir Eso es castigable, hombre Oye, me quedan 500, me quedan 500 5-1, 5-2, 5-2, 5-2 Una vez, una vez, una vez, una vez Una vez, una vez, una vez Vamos, Juan, con esta plata va a caer Sky, Juan, vamos Pero si va ganando, va ganando Oh, Flanders Eso es castigable, amigo Aprenda, por favor Castigable, hombre ¿Ah? El miss No, el miss ha estado con la salchipapa, la salchipapa Pollo droster, pollo droster En la feria navideña Y se siente reflejada, si llora así Oh, ese soy yo Oh, que buena Corre la maratón Super doble Super doble Ay, 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 ay Super doble Super doble Super doble Super doble Super doble Yoranda Sultana, Yoranda Sultana lo dijo Que nos va y va bien 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 Oh No, se escucha, se escucha, bueno Se escucha Oye, Clark le acaba de decir a Mauro Si estaba bien con esos chicos Si está bien con esos, o si se siente ganador Oh 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 Marcelo Lagos Terremoto, Marcelo Lagos Oh 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 Player 2 Se la sabía Se la sabía Se la sabía No, mal activado ahí Ahora Super doble Buen No Ahí no sale, ahí no sale El bug Oye, el piola 98 no respeta ahí Era el bug carevalo Mira Mauro, mira Mauro, está ahí Está ahí Oh Oh No la mata, no la mata 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 Oh 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 ¡Vamos, vamos! ¡Para la paqueta, para la paqueta! ¡Para el pavo, para el pavo! ¡Para las luces del árbol! ¡Para las armas de duque! 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 ¡Sabe la receta de que va a hacer las armas de duque! ¡Papa rellenos! ¡Venga la, muñeca! ¡Para el pavo, para el pavo! ¡Ahhh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Eran Seinuma! ¡Eran Seinuma! ¡Eran Seinuma! ¡Eran Seinuma! ¡Oye, se viene tiempo mejor, eh! ¡Oye, se viene tiempo mejor, eh! ¡Para, que! ¡Ready, GO! ¡Sobre! 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 ¿Nan? ¡Sobre! 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 ¡Ahhh! ¡Pís ambas! ¡Ovan!! ¡Mildería! ¡Irá, 거는, el lugar! ¡Es todos lasubines! ¡Que cabrera! ¡Sorry, fue! ¡Sobre! ¡VALIK! Macken Conicion! oye que buena la activada bueno como se bloquea abuero, se me ha aprendido a bloquear oh 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 Kingdebu 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 Mauro poderoso Kingdebu soy igual de flaco no a ver es que esta leona la hace mira esta es leona mira oh pero activa oh super doble por favor oh super doble por favor me echa lacta un poco la hace, me echa lacta un poco la hace oh oh oye dice que la, oye dice que la plata es para pagar la sala que nos va a ensayar aqui en el chat dicen franco cap franco cap dijo oh 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 no pero que anda ese roll pero castiga eso hombre eh, porque mas castiga vamos eh, se acordó como era, se acordó oh se ah 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 ooooo ooooo oooo cometo oo ta 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 ai gra Stamp say tre, say tre 6-3, 6-3 Esa igual la recuperais en dos frutillitas El faraón, faraón Oye, va a llegar el Pachamaba y sellar las lucas que le di Radeo No, era una bata menos, era una bata menos Era una bata menos No Oye, saluda a Pachamaba que está Y se lo lleva Pachamaba hasta ahora está buscando pega Está dejando currículum Jollería farón, jollería farón Voy a tirar un calzado feo Calzado feo Tan bacanes para pisar y hormigas la sentí al toque Pasar un lobotor y te duele Y... Le falló el botón falso No, uuuh, no sé que ni iba a pegar No, era buena No, era buena Evo Japón va a sorprender esa Esa en Evo Japón va a sorprender Esa en el parche nuevo, en el parche nuevo va a sorprender Agarren el aire, por favor Oh, que buena Se lo lleva, se lo lleva Bien, bien Saluda a la Barbershop Saluda a Barbershop Barbershop de... Mira, está Strato, Gigoleto, Trix Si, están los compañeros de la banda del Mauro que también están esperando para ensayar Está en la Barbería Miranda también, en la Barbería Si, creo que... Creo que está, le cerraron el faraón hoy día Trix, el juez Se viene la industria, se viene la industria Se viene la industria ... ... ¡Sí! Oye, un saludo a... Oye, les aviso que el sonero está brígido El sonero está brígido acá 7-3 el marcador ¡Grabado! ¡Que tiene menos vida, por favor! ¡Sea feliz del parque por el tal, ¿eh? ¡Jajaja! 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 ¡No me alcanza ni para dos! ¡Ni para un... ¡Ni para un alfajor acá en Dev1! ¡Vamos mierda! ¡Pero ya! vamos con mira la patada culia eso era la wea nooo nada de objetividad ahhh vamos mierda no importa no importa vamos ahi esta sigue sigue esta desesperado esta desesperado vamos mierda vamos mierda vamos mierda eso de nuevo ahhh no sabe bloquear no sabe bloquear ahi esta el queso ahi esta el queso se gobierna el queso oye lo bueno es que chile chico vino formal hoy igual oye que buen castigo weon bien al fin ARRRRRRRRRR bien viene la pega hoy bien los fans sal savito hoy bien los fans hoy ai爾 salviste a pleno cerrarete parón ahhh que bueno weon ahhh pero si ya te bloqueaste la otra wea por favor vamos mierda, agarren el aire por favor vamos, no importa, este es, este es bueno, mira mira, vais ultima en la tecnica, mira, me lo dijo whip, me lo dijo whip, whip me lo dijo a la orejita del otro día cuando estabamos durmiendo con la almohada mojada oye, saludo a la gente de Grindr que esta mirando de Grindr vamos mierda, vamos ya mira, vamos a abrir botones, mira Ahora! Pero que hijo dios mio! No! Anda barriga el señor formal dijeron ¡Poderongo! No, pero es que Clash yo con las manos frías, pues no vale. Al fin te acordaste que esa agua combina, mierda. Vamos, eso, otra más. Mira. Vamos. No, que se retiran, mira, mira esa calidad. Mira esa calidad, mira esa calidad. Saludos Renz, compadre, ¿cómo está? ¿Cómo está el norte? ¿Cómo está la falopa? ¿Cómo está la falopita, hermano? ¿Cómo está? ¿Te piteaste el aguinaldo ya o no? Ellos de la chiquilla en calle... ¿Cuándo él se llama? ¡Vamos! ¡Ese es mi toro! ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! Se lo saca de encima. ¡Oh! ¡De nuevo! ¡Super! No, se la sabe... ¡Oh! ¡Pero castiga, hombre! ¡Oh! ¡Castigo! ¡Eso es castigo! ¡ � exhaust! ¡Nada está dicho! ¡Nada está dicho! ¡Así fue la primera vuelta! ¡Así fue la primera vuelta! La segunda vuelta se dio vuelta a todas las heridas. Simplemente malo, como a dar la supa al marro Supa malo Saludos a Renz Vamos Mira, mira Mira, el Mauro no castiga eso nunca, mira Insiste, hágalo todo el día Lo que no lo castiga, Mauro Tiene que apretar Tiene dos, de cuatro botones Tiene dos para castigar Oye, mira El juego tiene cuatro botones Dos de esos botones castigan a esa huella de leona Y no ha castigado nunca En ocho pelea Vamos A ver cómo entra Se resetea, super Ah, super Se la subo, se la subo Quita poco, sí Vamos Vamos, no importa, no importa Clima, escaré, palo Cuidado con los segundos Oh ah ah, vía Vía, vía, vía Vía, vía, vía Vía, vía Vía Oye, la D, hueon La D en el aire 8-4 en marcador Saluda a la tía Las chalchipapas Que te ha vuelto con la misma Climax No Vamos Argentina Backbreaker Oh que bueno No se lo gastan Lo dejan en el rincón Cuidado que ahí es poderoso Uy corrió Ahí Clark puede hacer el agarre Y que aguanta No lo ha hecho Puede hacer la corrida por favor Vamos Vamos Agarra el aire y estamos Agarra el aire y estamos Terremoto Oh Lizzo el bug Lizzo el bug Estamos sin eso Estamos sin eso Ojo las barras No No yo creo que no era la opción Yo creo que no era la opción Y que tenso Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí No, mira se acordó como se juega con Leona Oye mira saluda a... Oye mira Chile Chico con Ronald ahí atrás, soltado en el camión Uuuuy pero ese daño señor Jesús Mira ahí hay... Super super El infinito de raiden en mortal 1 Era Lexi Oye creo que se cubre para atrás y... Me han contado, me han contado Oye mira Andy tomándose una pincel ahí en la camioneta ¿Cómo chipea? ¡Oh! ¡Tiago! 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 ¡Oh! Totalmente leído ¡Oh! 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 Era Lexi 8-6 el marcador ojo ahí me han contado que en esta pantalla es clargana ya estamos sin la última capitaliza bien se arriesgó si se arriesgó con la B quita poco esa wea se equivocó eran patas para delante no pero es que es tan mala oh jesu madre voy a poner las patas que arriba así como jizz en el art of fighting cuando voy a la pata no es tan mala cuidado mira ohhhh lo gasto todo lo gasto todo por pasado película escuché yo tal culia carbonero tal culia lo gasto es que tendrán a pesar de que me duermen Están mirando, ¿por qué no andan peletando? Tienen que saber peletar, cabrón. ¡Al fin! Se escurrió. Se escurrió de la mente. Cuidado que... ¡Ah! ¡Super! No, lo guardo. Ahora sí. Todo ha sido un sueño. ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Señor! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Señor! ¡Oye, está...! ¡Oh! ¡Se miden! ¡Se miden! ¡Se midan las tulitas! ¡Se midan las tulitas! ¡Oye, está malo! ¡Rulo mirando! Creo que está desarmando la cámara elástica. ¡Oye! ¡Oye, está malo! ¡Rulo mirando! Creo que terminó de desarmar la cámara elástica, dice. ¡Homoshiroe! ¡Garota! ¡Homoshiroe! ¡Garota! ¡Mira cómo arranca esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wib no la falla! ¡Wib no la falla! ¡Porta! ¡Tiene dos barras! ¡Cuidado ahí! ¡Oh! 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 ¡Súper! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un tradeo! ¡Un tradeo! ¡Mun tradeo! ¡Oh! ¡Inco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Inco! ¡Italia! ¡Oh! ¡Inco! 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 ¡Súper! ¡Buen, viernes! ¡Italia! ¡Súper! ¡Está bien! ¡No, no! ¡No! Vamos ahora, eres para Wilkinson. OHHHHHHHHHHH Oh de nuevo. Ohhhh. Ohhhhh. 3 2 3 2 2 4 1 2 2 2 2 Ahora, super doble ¡No! ¡Dásela a ver el aire, por favor, weón! ¡Ahí! ¡Porta! ¡Todo agarra en el aire y estamos! ¡Mira! ¡Puta, nunca agarra en el aire! ¡Vamos! ¡Sube, por favor! ¡Vamos! ¡La D de vergota! ¡Aaah! ¡La Rock Lee! ¡Aragarra en el aire, weón! ¡Ojo a todos, barra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esta quita poco! ¡Esta quita poco, mierda! ¡Juria! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La Industria! ¡Vamos! ¡Vamos, la Industria! ¡Vamos, Gatling! ¡Oh! ¡Ooooooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Liegue a la vera, llegue a la vera! ¡Liegue a la vera! ¡Liegue a la vera! ¡La tengo jugosa! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Está vivo maluco! ¡No! ¡Solo a Rock Lee hace esa! ¡Solo a Rock Lee le resulta! ¡Y te baila, y te baila! ¡Y te baila! Oye, dos vanas para Vice, ojo ahí Cuidado con los save yam, cuidado con los save yam ¡Ooo! ¡Ooo! ¡No, te la saqué así, hombre! ¡Ahora! ¡No, el Alex! Listo el VUG Listo el VUG Foto, foto, foto